Y en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz hizo su rendición de cuentas correspondiente al 2022. Hasta agosto de este año, más de 13.400 personas se han sometido ante la JEP, de las cuales 72,9% pertenecieron a las FARC. Justicia Restaurativa que Transforma fue el nombre que le dieron al evento en el que participó la Jurisdicción Especial para la Paz, organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado. No vamos a tener más de 11 macrocasos. En cada uno de esos macrocasos habitan miles de víctimas, miles de desaparecidos, miles de asesinados. Habitan los perpetradores, los territorios que fueron flagelados en Colombia. Las víctimas creen que con la intervención de la JEP se puede obtener justicia y reparación para sus casos. Fui afectada por el paramilitarismo, entonces tenemos cierto grado de esperanza que ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, entidad a la que queremos, en la que apoyamos, con la que trabajamos, con la que hacemos procesos de reconciliación con los comparecientes, con los firmantes, nos apoye, nos ayude, nos oriente. Hasta agosto de 2022 se sometieron a la JEP 13.493 personas. El 72,9% eran integrantes de las FARC, el 25,8% miembros de la Fuerza Pública, el 0,7% otros agentes del Estado, el 0,5% terceros civiles y el 0,1% procesados por cargos relacionados con protesta social. El 12 del 7 de junio de 2019.